y va por su reelección, Camau. Hola, Camau, ¿cómo estás? Bien, María, ¿cómo están? Sacate tu barbijo, o no te sacás porque... Estoy congestionado, igual me isopé, así que no... Ah, bien, bueno, no, entonces quédate. Por las dudas. ¿Cómo estás, bien? Bien, bien, muy bien. ¿Me estás contando? Porque justo en la pausa le quedé a la gente, contamos, y yo no me acordaba de esto. Bueno, lo tengo... Qué bueno que se sacaron los figuras y hay gente que dice que quiero que vuelvan los prostíbulos. En tu gestión sacaron todos los prostíbulos como intendente, ¿no? Nosotros hicimos un convenio con la Corte Suprema de la Nación, con la Justicia Federal, por una cuestión de la problemática de trata que se... Y sí, en nuestra gestión hicimos el convenio y cerramos todos los prostíbulos. Y quedaban prostíbulos todavía en corrientes. Sí, en mi época sí. En mi época sí. Qué bueno, ¿no? Y nosotros hicimos, a través de ese convenio, cerramos todos, siempre con la, obviamente, uno de los problemas graves que tenemos en nuestra región, que es todo el tema de trata. Claro. Bueno, contame, Camau, ¿se podrá revertir el resultado después de las PASO? ¿Cómo ves la situación? La verdad que elecciones son elecciones, María, y hay muchas cosas que pasaron entre las PASO, lo que pasó, digamos, lo que es este tiempo de campaña, tenemos elecciones en intendencias, también fue cambiando el humor de la gente en algunas cuestiones, y otras que todavía llevarán más tiempo. Lo que sí, por supuesto, es una elección, es importante, estamos trabajando para revertir, tener la mayor cantidad de votos, y si podemos ganar, cantado, es el objetivo por el cual estamos trabajando. Pero también yo creo que más allá de la elección hay que mirar qué Argentina queremos después, a partir del 15, de buscar los caminos de un trabajo en conjunto, tanto oposición como oficialismo, de recuperar la economía, de llevar la mejor negociación, que el presidente lo está haciendo con el FMI, porque la deuda que nos dejó la gestión anterior, hoy hay que negociarla para patear lo más adelante que se pueda, y tengamos oxígeno para poder recuperar nuestra economía con mayor tranquilidad. Ahora, yo te estaba leyendo que estuviste en otro medio, y que hablabas de que, si bien hay un mal humor social, esta percepción también la tengo yo, hay como un proceso donde esto de salir de la pandemia, es como que se ve más laburo, se ve más... Creció el trabajo. ¿Vos crees que esto hay un proceso de recuperación pasado la pandemia a nivel país? ¿Vos estás viendo eso? La Argentina se va a recuperar, María Mercedes. Nosotros vamos en un proceso, vos lo decís, los índices están mejorando. Tenemos el problema de la inflación que hay que controlar. Eso es lo único que... Recién hablábamos, sí, el control de precios no funciona si funciona. Lo que sí hay que tomar medidas, y hay que poner en la sociedad esa discusión. Después, si no funciona, bueno, pero la sociedad cuando ve que el gobierno, obviamente que está camino a corregirlo, y que hay sectores que por ahí no tienen la misma mirada, o que están detrás, obviamente, de beneficios de sus sectores, sus personales, porque, bueno, lógicamente quieren ganar, pero hay momentos de la Argentina que todos tenemos que tener un poco más de flexibilidad y tratar de ganar menos y tratar de mejorar la economía. En eso tenemos que encontrar un equilibrio. El mecanismo de control de precios sirve para poner a luz de todo. Decir, ojo que este no te cobre de más, ojo que acá puede haber otro sector que es el precio más accesible. Pero lo mejor que nos puede pasar, por supuesto, pero el crecimiento de la Argentina, de recuperar la dinámica de creabilización, de recuperación del trabajo genérico, y en el turismo va a ser un verano exitoso. Porque hubo medidas del gobierno que generó el tema de precios. Esa medida de devolverte el informe que te va... Pero siempre a través del consumo. Siempre a través del consumo. Bueno, pero es una medida inteligente recuperar un sector que... Esa medida es bárbara, pero el control de precios todo indicaría que no va a funcionar, Amado. Pero, bueno, hay que poner la lupa en esto, y que la sociedad entienda. Si no, parece que no pasa nada, y bueno, entonces la inflación sigue. La inflación es una coyuntura de varias. También el gran desafío es la política, ¿no? O sea, si la Argentina está a condiciones de crecer, está mostrando índice de crecimiento, hay un momento donde la política tiene que dar previsibilidad, y tenemos que sentarnos entre todos para ver cómo recuperamos rápido post-pandemia, cómo pagamos la deuda, cómo generamos procesos que den nuevamente previsibilidad y creabilidad para la inversión en la Argentina. De hecho, ahora se anunciaron posibilidades de inversión sumamente importantes, en algo que el mundo está poniendo mucha atención, que es el cuidado del medio ambiente. Argentina está en condiciones. Si nosotros tenemos la posibilidad de todos los sectores políticos lograr esta mirada más razonable, más lógica, estoy seguro que se va a hacer más rápido el proceso de la recuperación. O sea, pareciera ser que ese momento que usted dice, que, digamos, nos sostiene mucho, creo que hasta Cristina Fernández también menciona esto de lograr un consenso entre los diferentes sectores para salir adelante, no parece ser el momento de este consenso que usted menciona, de aquí hasta el 14, es decir, las charlas parecerían estar después de las elecciones. Pero es razonable porque estamos en un proceso electoral y yo veo la oposición, tiene un discurso bastante duro, digamos, además, pide más legisladores para obstaculizar, frenar al gobierno nacional, que tampoco es la solución, porque tampoco dicen qué van a hacer, ¿no es cierto? Es todo para obstaculizar. Esperemos que después se cambie la actitud y que haya una mesa razonable de sentarse a acordar cuestiones que son fundamentales. La negociación de la deuda en primer término, ¿no? Deuda que nos dejaron ellos. Y la Argentina necesita renegociar esa deuda de manera equilibrada, razonable, si no, imposible, vamos a estar con el agua al borde de la nariz, vamos a estar ahogando, ¿no? Entonces, esperemos que después de la elección, bueno, hasta voluntad de sentarse a consensuar y acordar cuestiones que sean de beneficio hacia el país. Carlos, respecto a... Están, por supuesto, a full, estamos ahí desde el día de las elecciones, pero todo es muy rápido, digamos, y también nos vamos a encontrar rápidamente con otras elecciones y con el peronismo hoy en corrientes todavía en proceso de rearmado. Bueno, lo que... Hablábamos hace poco respecto a esto. ¿Vos te sentís como en un lugar de posible... No digo líder, porque es una fuerte, pero sí de encabezar un poquito un reordenamiento de elecciones internas? Nosotros tenemos dos años por delante que hay para reconstruir. Obviamente, dos años... Entre dos años está la elección nacional, lo que va a ser un debate sumamente importante. Nosotros, sí, estamos trabajando en la reconstrucción. Veo, de la verdad, que muy... Con mucha alegría. Veo cómo, si bien las elecciones provinciales se armó con poco tiempo, después ya vino el paso, veo que todos están trabajando con un compromiso muy fuerte en esta elección, a todas las partes. Lo cual ya demuestra que hay un consenso de trabajar y de unificar criterios para hacia adelante. Después, ¿quién conduce? Lo que importa es un proyecto. Y quien conduzca el partido no significa que va a ser quien va... El que tiene asegurado la posibilidad de ser gobernador. Acá hay que armar un proyecto colectivo entre el partido, el justicialista, entre los partidos que nos acompañan. Por ejemplo, Gustavo Cantero tuvo un acompañamiento en excepción y fue parte, y quiere ser parte de una construcción de una alternativa también hacia el futuro en nuestra provincia. Y esa capacidad de convocar a todos y de armar va a ser lo que va a consolidar un proyecto. No un partido solamente ordenado que elige un presidente, pero no genera un proyecto que sume a otras partes para poder llegar a ser competitivo dentro de dos y cuatro años. Y el PJ, intervenido. Esto no, no, no se puede empezar a arreglar esta situación. ¿Cuántos años de intervención, Camó? No, ahora empezó la intervención María Mercedes. ¿Pero cuántos? ¿Cuántos llevamos? ¿Llevamos Sotilo? Sí, pero bueno, porque no hubo espacio y tiempo para ir a una elección. Estuvimos en pandemia, vienen a las elecciones, se hará el año que viene, se hará. Pero no, no, no cambia. El PJ se va a ordenar, los partidos no vamos a ordenar. Me parece que hay otras cuestiones de fondo para discutir ahora, María Mercedes. Esto que, de cien hablábamos, cómo sacamos la Argentina adelante, qué hace falta en corrientes, cómo trabajamos en corrientes también para recuperar y generar crecimiento que nuestra provincia hace falta. Nuestra provincia, Gustavo, él fue elegido, le dieron la responsabilidad de gobernar cuatro años más, pero tenemos muchos problemas estructurales, los salarios son bajos, tenemos problemas enormes. Ayer estaba caminando, y esto ya me acuerdo de cuando yo fui candidato a gobernador hace cuatro años, caminando en San Luis del Palmar y el hospital lo siguen reclamando. Está cerca San Luis del Palmar, pero hay cuestiones principales o que no se atienden en el hospital de San Luis del Palmar. Entonces, cosas que tenemos que trabajar, discutir en conjunto entre el gobernador, entre nosotros como oposición para ver cuántos problemas estructurales. Pero hablar en serio, porque vos hablas del gobierno de Macri, pero también del gobierno de Cristina. La grieta nos tiene poder. María Macías, estoy haciendo desde la crítica de que la culpa de aquel, la culpa de... Te estoy diciendo, la Argentina tiene que ser en este sentido. Sí, claro. Encontrarnos, hablar, solucionar. Sobre el crecimiento, no sobre que le vaya mal al otro para que yo pueda resolver. Y lo digo como crítica, porque no me gustaría que pase yo, lo único que pide el voto para obstaculizar. No para venir a decir, voy a hacer que esto no se haga, pero porque yo voy a proponer esto otro. Ahora, si nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Yo soy el primero que promuevo estas cosas. Y lo saben, porque cuando me tengo que hablar con el gobernador, lo hago cuando tuve que acompañar en el tema de la pandemia. Bueno, vos acompañaste mucho tiempo como senador y es vicegobernador electo, pero ahora hay que... Peteco, tengo una muy buena relación. Peteco, tengo una, claro. A ver, estas cosas, tenemos que salir de la política de arriba. ¿Y por qué crees que se sigue usando como elemento hasta de campaña la denuncia, la esto, la aquello? ¿Por qué crees que no se cambia eso? Yo no, a ver, yo... Que arrancar, contar de donde uno arranca, puede tener razonabilidad, es decir, denme tiempo. Claro. Denme tiempo. Pero el tiempo después, en determinado momento, y nada, agotándose. Sí. Ahora, hoy, indudadamente, hemos pasado ese proceso de deuda, la pandemia, y ahora necesitamos tiempo para recuperar a la Argentina. Ahora, seamos generosos con el país, todos los sectores, para que la responsabilidad que hoy tiene Alberto Fernández en estos dos. Tiempo que le quieran, recuperemos la previsibilidad que necesitamos en la Argentina para recuperar nuestra economía. Y lo mismo, te lo decían, Gustavo Valdez fue reelecto cuatro años por delante, tiene la responsabilidad. No es que está todo bien en corriente, porque si no, tampoco nos vamos a decir, si no decimos la verdad, nunca vamos a mejorar. Ahora, esas cosas que podemos trabajar en conjunto para corregir, para mejorar, lo tenemos que hacer con el que nosotros lo tenemos, pero con la gestión también, ¿no? Porque si no, nos quedamos con el diálogo únicamente. Claro. Y respecto a esto que se puede llegar a hacer, vos venís trabajando en algunos ejes, pero ¿en cuáles ejes creés que hay que trabajar fuertemente para corriente, digamos? Porque por ahí, hoy parece ser el discurso y que me parece bien, primero corriente, después lo que nos designen a nivel nacional. ¿Cuáles son los ejes más fuertes para hacer crecer más a corriente? Para mí, nosotros podemos hacer los ejes que está claro, podemos hablar de vivienda, podemos hablar de energía, podemos hablar de los puertos, podemos hablar de darle valor agregado a lo que producimos. Para mí, lo que falta definir de una vez por todas son 3, 4 puntos, 5 puntos, con 3 puntos alcanza, que realmente, digamos, cuál va a ser el rumbo de la provincia. Si vamos a defender determinadas cuestiones globales, por ejemplo, mayor capacidad energética, mayor inversión, ¿para qué? Para generar industria en este sector, para hacer esta otra cosa. Vamos a pelear por el gas, ¿con qué medida? Indudablemente, traer el gas natural a los domicilios, hoy en corriente no lo vamos a utilizar, porque no usamos, como ahora, si vos planteás, necesito el gas para la zona industrial bajar costo y ser competitivo y generar producción, trabajémoslo. O sea, definamos el plan estratégico que realmente tenemos que trazar para los próximos 20 años. Gobierno, aquí nos toca gobernar. Porque hace mucho tiempo venimos hablando del plan estratégico, por dónde tiene que ir, pero no veo, por lo menos tres puntos que tenga una continuidad, donde todos tenemos que asumir, nosotros como oposición, con leyes. Claro. Hoy me preguntaban, y yo te voy a dar un ejemplo claro de una mirada que sin que haya un consenso, pero lo hicimos, Santa Catalina. Yo compré los terrenos de Santa Catalina cuando era... Ahí eran esa fuerza del mundo y pelote cuando los compraste, me acuerdo, recordaba en Baloso. ¿Y eso qué logró? Una mirada de todo el conjunto de la política de los que le tocaba gobernar, de que era un plan estratégico que permitía planificar, desarrollar y darle la continuidad. Y compramos los terrenos, sacamos las normas que correspondían con las ordenancias, planificamos las alturas, planificamos los lugares con un tipo de vivienda, y eso permitió un plan estratégico que le da continuidad. Que pasó el color político. Pasó el color político. O sea, que más allá de lo que vos trajiste, todos hoy hablan de Santa Catalina. Entonces, esas son cuestiones que hay que discutir en corrientes, en determinadas cuestiones fundamentales que permitan crecer en nuestra economía. ¿Vos sabés que hoy cuando yo comentaba esta situación que lo trajo José, que el diputado nació Marcelo Cohening, un hombre del PJ, expuso un proyecto de ley para que los padres deudores de alimentos no puedan ir a la rancha, al casino, no puedan casarse ni salir del país. por supuesto hablando de que vos nos visitabas, te traslado la pregunta de las mujeres. ¿Apoyarías este proyecto en el caso de ir al Senado y qué proyecto tenés para las mujeres? Mercedes. Es un tema interesante de debatirlo, María Mercedes. La verdad que cuando uno ve puede ser al revés también, ¿no? Puede ser que se ve en la coyuntura donde el padre se hace cargo de los hijos porque muchas veces se pasan, pero no defender uno ni defender otro. Yo creo que es una medida que se debe tomar de una manera mucho más abarcativa a un problema que existe cuando hay una pareja que se separe cuando hay algún tipo de separación con mayor dificultades son los chicos los que después te van sufriendo eso y me parece barbo debatir una ley que le dé la protección a esos niños y que el quien tenga la responsabilidad de pasar los alimentos como corresponde lo cumpla con las normas de la ley como debería ser. ¿Qué posición tomó al momento de esta medida nacional de restringir las oportunidades en función de cuidar el precio de la carne para el consumo interno para la mesa de los argentinos porque aquí digamos el sector de los productores se mostró muy descontento con esta medida nacional. A ver si yo lo miro como como argentino estoy de acuerdo de que va a haber cierta molestia porque somos una provincia que produce ganadera y que eso indudablemente afecta a un determinado sector no a todo aquellos que exportaban vaca vieja a China que ahora bueno nuevamente se habilitó y que no sabían aparte no sabían qué hacer con la vaca vieja en ese sentido defiendo y si me preguntás obviamente defiendo la economía de mi provincia después hay medidas globales que hay que ver si la carne se estaba disparando no se estaba disparando qué lectura tiene aquel que toma así te tengo que decir obviamente que voy a defender los intereses de mi provincia como lo hice en otras leyes que yo no acompañé y que las defiendo por ejemplo cuando fue el tema de incendios forestales cuando era la ley de incendios que tenía una mirada más bien a la zona de la provincia de Buenos Aires de los problemas que se tienen de incendios en las islas que afectaban y que acá es totalmente distinto acá si hay un incendio forestal no va a haber nadie que quiera producir un incendio y que después lo tengamos que castigar con la característica que tiene esa ley el norte grande es algo de lo cual Gustavo Valdez habla mucho y es un tema interesante estás en contacto con posibles legisladores de ese lugar ¿qué opinás de esta concentración así de que me parece que así como en malón uno va a ser más escuchado ¿no? hablando del norte grande el trabajo de los gobernadores en ese sentido del norte grande es muy positivo para nuestra región porque eso da un peso de una negociación distinta es que no es lo mismo individual que colectivo ser escuchado también en esto que hablamos en un plan estratégico regional así como hablo de corriente tiene que ser un plan estratégico territorial que puede discutir conectividad el gas la hidrovía los trenes beneficios que permitan crecer si eso se logra va a tener fuerza si es individual cada uno nos ha pedido va a ir para atrás seguramente lo mismo lo estamos haciendo los legisladores por lo menos en el senado que somos del norte grande y que presentamos por ejemplo la ley de zonas cálidas que estamos trabajando en cuestiones que necesiten o que tengamos que aportar para fortalecer nuestra región van a ser fundamentales en esto que estamos hablando la recuperación de la economía se eligen 15 intendentes 15 en 15 comunas visitaste los visitaste hablaste con ellos estamos en contacto estamos trabajando en conjunto y fui y estuve con ellos para nosotros es importante defender ese territorio defender porque porque como oposición para el partido y para los hallados va a ser una base de discusión hacia el futuro y la verdad que también para nosotros son municipios que venimos trabajando y fortaleciendo con muy buena gestión con obras de infraestructura que son importantes para cada uno de los vecinos vos sabes que por lo menos dos de los mensajes hablan de que lo bueno que es acá dice Lucrecia lo bueno que es que vos no seas un tipo confrontativo ni peleador como también no percibís que la gente está podrida de todas estas cosas está como cansada de todo esto no tiene solución María Mercedes si nosotros basamos la discusión si la culpa de uno del otro o si uno es más malo más bueno que el otro me pasa ahora y me llamó la atención cuando el gobernador fue a intendentes a tratar de llevar una atención en una discusión que no le sirva a nadie también le digo a los intendentes no entremos en discusiones que no sirven esto no le resuelve los problemas a la gente lo único que hace es generar mal humor nosotros tenemos que hablar de cómo le vamos a llevar el agua potable la cloaca la luz tiene más trabajo cómo le vamos a resolver el tema de la iluminación cómo van a resolver que el comercio tenga más consumo esas son las cosas que hay que discutir y lo digo pero con todo el respeto y a veces uno se puede enojar por gestos por lo que fuese pero no que sea la base de la discusión de un proceso electoral porque si no estamos yendo para atrás ¿qué va a pasar en 14? la gente va a ir a votar con libertad y contaremos los votos y después sigue porque esto sigue funcionando y la Argentina va a continuar tampoco hay que dramatizar son procesos electorales y hay que respetar la decisión del pueblo ¿más gente? esperemos que sí que los jóvenes se entusiasmen que voten que pongan en valor que se sientan que la decisión de ellos tiene influencia en su futuro y es importante informarse porque los jóvenes hoy tienen mucha más accesibilidad de la información de otra época ¿qué opinás de que el gobernador Valdés mandó el tema de voto joven ni el senador Colombia dice que tiene que ser obligatorio? no me disgusta que sea obligatorio ¿no? no porque es una obligación que así como a los jóvenes de 16 años hoy ya lo miramos con otra mirada distinta a lo que era hace 10, 15 años atrás lo veo con mi hijo que es 16 tiene 11 años si vamos a entrar en la responsabilidad de votar yo no me disgusta que sea obligatorio no te disgusta no me disgusta para nada claro que sea responsable porque tiene que ser un voto responsable exactamente y ya hay ya se sumen un chico de 16 años una responsabilidad importante a la hora de votar no 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 son los mismos los chicos de 16 años de que se 10 años atrás ¿te pueden llegar a decir los de 16 ah bueno vos me das la responsabilidad de votar dame la responsabilidad de manejar me dijeron el otro día bueno de 17 años ya pueden manejar ¿no? con autorización de los padres con autorización de los padres entonces claro porque si le vamos a dar responsabilidades me dicen a dar responsabilidades a una para algo debemos responsable para todos somos grandes y sabemos responsabilidades de un tipo y responsables de otro tipo digamos no son las mismas responsabilidades claro yo entiendo o sea es la demanda de los jóvenes que quieren crecer los jóvenes están muy muy empecemos con un paso de responsabilidad y después demandemos otras responsabilidades pero sí está bueno el debate y está bueno que lo planteen los jóvenes y a lo mejor habría que analizar el otro día hablaban sobre el tema de conducción de moto digamos que justamente la ley solamente para 50 centímetros cúbicos le permitía cuando y a partir de 50 centímetros cúbicos tenés que tener más de 18 años pero ahora ya no significa moto de 50 centímetros cúbicos lo cual tenemos que rever esas cosas y a lo mejor se puede ver gestiones si un chico de 16 años está en condiciones de asumir una responsabilidad de manejar un auto o manejar una moto digamos pero indudablemente que los jóvenes avanzan que los jóvenes tienen mayor acceso a la información y no es lo mismo que en otra época te reunís con jóvenes o sea es un electorado que te preocupa el electorado joven me preocupa no es que me preocupa me interesa qué piensan me interesa por dónde van qué necesitan pero no únicamente para captar su necesidad por el trabajo y la obligación que tenemos nosotros como como político también me interesa hablar con ellos para sugerirle y contarles cuestiones que por ahí fueron parte de mi vida cuando fui deportista o sugerirle cosas que yo puedo ayudarle a que ellos puedan crecer y tener otra mirada Camao y el joven del interior sigue siendo tan abismalmente diferente al de la capital o se achicaron las asimetrías se achican por el acceso a la información donde hay acceso a la información por eso acceso a la información donde haya lugares del interior que todavía no tenemos suficiente conectividad lo cual es otro tema que tenemos que invertir fuertemente lo está haciendo el gobierno si lo está haciendo contento y lo reconozco pero bueno tenemos que eso darle potencial de accesibilidad en los lugares más vulnerables hoy ha cambiado hoy el chico está mucho más informado pasa pasa con el mundo hoy podemos entrar a cualquier y ver imágenes del mundo e informarnos qué pasa en el mundo lo cual también nos habilita a tener una mirada distinta a las cosas que pasan gracias camao un placer como siempre estuvo con nosotros el senador camao espinola hablando un poco de todo me encanta hablar porque camao no es peleador no estuvo de acuerdo está de acuerdo con lo que dijo colombi mira que es lo de hay que estar de acuerdo con el y sobre todo alguien con el que bueno él no confrontaba mucho pero colombi sí se tiraron algunos como colombi le tiraba siempre y él le salió y decía no no le voy a contestar gracias camao muchas gracias estuvo el senador